En el periodo de Vicente Fox y todavía de Calderón, que era el mismo Infonavit que te construía las casas, que hicieron verdaderas ciudades de Infonavit, parecía ciudad de Infonavit, parecía, pero las construyeran en las periferias de la ciudad, en los núcleos urbanos, que sí tenían drenaje, luz y todos los servicios, pero pues no había escuelas, no había mercados, los trabajos quedaban muy lejos y están desmanteladas incluso. Les quitaron pupinas hasta los cables de luz, les quitaron las tuberías, les quitaron todo, están desmanteladas. El crimen organizado o parte del crimen organizado vive ahí. Personas que sí quieren vivir ahí, pues están en la desolación total. Mientras el cártel inmobiliario que existe en México, que cierto sector no quiere reconocer y ver, tenga secuestrado los primeros círculos de las ciudades, jamás va a... Es la misma, el Infonavit va a poner las propiedades igual a las afueras y necesitas conectarla con transporte público, llevarles vialidad. Y antes de entregar la primera casa ya estén garantizadas los transportes públicos, la ruta de camiones, ya esté los mercados, iglesias, escuelas, por lo menos llegar hasta secundaria, por lo menos ahorita en el inicio de una casa. Lo que sí se me hace, si lo haces como inversión, a lo mejor no para vivir, que debería ser la primera opción para vivir, la opción es esa, la opción a renta los primeros 10 años y ya después la opción, la quieres seguir rentando o la quieres ya comprar. Y lo que has dado, no sé cuánto porcentaje de lo que has dado como renta, si vas con un particular, pues está perdido, eso ya se perdió la renta. En este caso, se acumula para... Pues fíjate, qué positivo, qué positivo es esta reforma, ¿eh? Sí, de pasarse y también todavía no más está, así como le expliqué, creo que hasta ahí llega, no sé si hay más información, es ver, ¿no? El único problema, estamos un poquito así como espantados, si el mismo gobierno se pone a construir las casas, obviamente, ¿no? Que el asunto de la corrupción se la van a entregar a los amigos, eso ya se sabe de antemano, se puede suponer que hagan lo que se hizo en las administraciones pasadas, ciudades fantasmas de Infonavit, podrás tú tener mucho derecho, Popín, a una opción a renta ahorita que apenas voy empezando, pero después de 10 años, ¿qué? ¿se verdaderamente prosperó esa zona o se convirtió en ciudades fantasmas? Fíjate que se puede conseguir una casa en México, ¿eh? Y yo me he dado cuenta, sí, me he dado cuenta de que se puede conseguir una casa, tengo una comadre que vendió la casa y compró otra con lo que le dieron y está pagándole al Infonavit la diferencia. Yo siento que es un poquito más complicado, Rolando, lo que pasa es que cuando la gente se... Bueno, ¿y cómo la compré yo en Real Pacífico? ¿Sí? ¿Cómo la compré? Bueno, porque tienes poder adquisitivo. Sí, porque no cualquiera gana lo que tú gana. O sea, no cualquiera. Estás escuchando lo mejor de La Chorcha 89.7.